Otra opción que es costosa son los sartenes hechos de titanio son bastante caros, sí, pero estos sartenes básicamente son unas de las mejores opciones y también eso los vuelve bastante caros. No se rayan, no se pican con la sal, resisten a las manchas y no importa el tiempo que los tengas, van a permanecer prácticamente como nuevos. ¿Cuáles son los pros y los contras de los sartenes de titanio? Bueno, pues definitivamente el primer contra es que están bastante caros. Y el pro es que cualquier cosa que pongas tú en un sartén de titanio se va a calentar sumamente rápido y también por eso debes de evitar cocinar allí alimentos a fuego lento porque la inducción es bastante alta.